El último círculo Claro, porque está tan roto así en el último círculo El daño que te va a ser increíble No, cógelo, bro, cógelo, cógelo No te preocupes, cógelo Arriba Arriba En el medio Es sin piedad que tengo que jugar a esta gente Porque ya como que están pasando Ya se están como pasando conmigo Coño, loco Yo lo expulso también Sí, lo escucha de nuevo No sé, lo voy a seguir No voy a seguir, si está lejos no lo hago No, así No, así No, no No, no No, no Eso no está lejos, ¿eh? Eso está aquí mimito, ese disparito. 30 segundos, el anillo es la derecha y hay una de las Fenix. Eso está un tiro, eso está un tiro ya. Eso está jodido. Buena, buenísima. Bro, la Eva, déjala presionar. No le quita el seguro. Déjala que siga disparando. Sí, automáticamente. Tú la dejas presionar, que te dispare el 8 de disparo. ¿Qué pasó? Voy, espérate. Espérate. Ustedes tienen un casco. Ajá. ¡Oh! Lo mató. Así mismo, no perdone a nadie. Bueno. ¿Qué es lo que él estaba haciendo contigo? Jugando contigo era. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 3. Ah, yo llevo batería. Llevo como 8 baterías. Necesitan, ¿no? Miren. Ahí le solté y le solté. No llevo mucha bala, eh. Ligera. Yo escuché como un disparo como por la izquierda, ¿no? Ajá. Pulsando el botón de eyección. Sí, mira. Mira, aquí. Te lo dije. Van para arriba, ¿no? ¿No? No, no, no. Yo creo que ellos subieron los 3. Ojo, ojo. ¿Qué niño viene ahí ya? Se tiró abajo. Parca. Eres loco. Muchísimas gracias. Vamos a nosotros aquí, pero es parca. Palo. Recargando. Parca, mi madre. Vamos a usarle la propia... La propia... Si me viene. Parca, mi madre. Cravel, 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 Cravel. Ah, el Cravel no cae a esta hora. El Cravel cae a los últimos. No, 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 no. Aquí hay un casco. Nivel 4. Hájate rápido. No, no, no. Un saludo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mira los carros, los coches, ¿viste? Sí, y el otro equipo le está disparando a los coches ¿No va a tocar? ¿Aquí adelante? Adelante, 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 adelante nosotros, aquí El Causty y la Loba están jodidas de este lado ¿Vienen? ¿Está un tiro vio otra vez? ¿En los tengo vio? ¿Buenas? Buenísima, cabrón ¿A un tiro está? ¿A otro fatal? ¿A otro fatal? ¿A otro fatal? No tiro a skin tuyo Buena Lo contaban con mi astucia Ese es solo que queda, ¿sabes? Pégale una estrella, bro Hay que pegarle una estrellita, eh Este niño es que tiene que tratar de pegársela ¿Las malos tienen los Jiren? No mola Tengo avisado ¡Suscríbete al canal! 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 Ejecutalo 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 Al otro le voy a pegar de 3 ya Infeliz Mira, se paró aquí Y ni que a revivir, mira Está loco, eh Ay, Dios mío Pobre chavalito Esta pobre chavalito Ejecutánselo Apuñó, apuñó 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 Corred Corred ¿Qué queréis que pueda hacer aquí? Sois los campeones de Apex.